¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Usted qué siente cada que hace un gol Roger Martínez, como ayer frente a Bragantino? Hombre, pues ahí, yo estoy inclusive hace como unos 20 días allá viéndolo jugar en el estadio de Racing contra Sarmiento de Munín, una de las fechas del fútbol argentino, y muy contentos, inclusive ese día ahí nos regaló una, con la camisa que jugó, se la quitó y nos la entregó para el museo del club, muy emocionante, porque el Roger lo tuvimos desde niño, yo recuerdo una vez que Carlos Paniagua, que era asistente de la selección sub-23 de Colombia, le dijo, vea, Chuchu tiene un jugador allá que hace chilena en la 5.50, me dio risa. Refiriéndose a Roger Martínez. A la capacidad de Roger. Sí, 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 estamos hablando de Fututo Paniagua, de Fututo Paniagua. Cumple 25 años el club estudiantil, y aquí con Juanpa estábamos haciendo ahora memoria de todos los jugadores que han pasado por sus manos, Juan Pablo Ángel, pues de pronto con otra chapa, Calasanz, quienes más, Tagui, Alma Lentita, Juan Guillermo Villa, Gerardo Bedoya, una gran cantidad de jugadores, pero de estudiantil propiamente, ¿quiénes han salido? No, pues en estos días estábamos haciendo una lista, y los que están inclusive actuales, sin contar los que se han retirado y pasan de 40, cada que uno prende por ahí un televisor en un partido del fútbol colombiano, hasta el exterior siempre de un jugador de estudiantil, pero así como los más reconocidos, pues son los que usted hablaba de Roger Martínez, de Santiago Arias, el caso de este muchacho, Jesús Rivas, Mateo Puerta, está en Medellín ahora este muchacho que fue figura en el partido de ayer, Maicon Palacio, está Tomás Ángel, Jailer Gómez, Johnny Erblanco, si me pongo a hacer la lista, pues se me escapa, pero sí hay muchos jugadores en el fútbol colombiano, y técnicos también, porque está el caso de Alejandro Restrepo, el caso de este muchacho, Carlos David Gómez, que está con Flavio Torres en Perú, está Cristian Yuliao, que es el asistente de Juan Cruz Real, Nicolás Ramírez, que es el preparador físico de David González, y así pues hay una larga lista de técnicos, preparadores físicos y jugadores. Buenas tardes, mi querido Chucho, le habla a Fran Solano de la Red, mi hijito, ¿cómo está? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo van las cosas? Estamos haciendo un especial nosotros para la Red sobre nuestros compañeros de Caracol, y queremos saber una cosita, ¿qué tal era ese muchacho Juan Pablo Hernández como jugador de fútbol? Contame, mi hijito. Ese tiene una, era un nueve, pero ¿cómo le parece que le pasó algo parecido a lo que le pasó a Andrés Ricalte, que es otro de los jugadores que salió de aquí con lo mismo que Juan David Rodríguez Rico, que Andrés vino a crecer a los 16, 17 años, Juan Pablo era un centro delantero muy, muy, muy buen jugador, pero se nos fue para Bogotá a los 14 años y ya por allá fue que se estiró. ¿No creció? Creció, pero fue de viejo. ¿Y dónde está la platica de la transferencia? Pues a mí no me volvió a hablar, Javier. No. Nosotros le decimos el falso nueve. El falso nueve, sí. Y eso fue una historia que después de mucho tiempo tuve la oportunidad de encontrarme con el profesor Montoya, quien fue técnico de la Selección Antioquia y estuvimos en una preselección infantil. Estamos hablando del campeón de la vida, el técnico campeón de Copa Libertadores. Y fui a Caldas y me dijo entre palabras el profesor Montoya, me dijo, hijito, qué pena, a usted lo saqué de la Selección Antioquia por chiquito. Me dijo el profesor Montoya. Jota, pregunta para Chucho en los 25 años de estudiantil. Una pregunta, Chucho. Lo de ustedes con Águilas es un convenio y con el Rayo Vallecano, porque veo que han llevado tres, cuatro jugadores a ese equipo en España y que tienen varios también en Águilas Doradas. No, buenas tardes, don Jaime. No, nosotros pues en alguna oportunidad, inclusive cuando asignó el equipo, yo estuve presidente de Águilas y tengo una muy buena relación con la gente de Águilas, pero no, nosotros no tenemos exclusividad, tenemos jugadores en todos los clubes. Lo que pasa es que Águilas por la cercanía, pues ahí ha habido varios jugadores a través del tiempo. Ahora tenemos una cercanía y un apoyo muy importante del Cincinnati. Allá tenemos varios jugadores, que es el club que el año pasado fue el primero en la reclasificación, en la MLS, y sí, en alguna oportunidad tuvimos algunos jugadores en España, en el Rayo Vallecano, Wilmar Arango y Eduardo Arboláñez, que fueron de la selección Colombia, sus 17, y ahora pues, como le digo, no, nosotros tenemos jugadores en Vigado, en Nacional, en Medellín, en Leones, en Águilas, en el América, en Tolima, en varios jugadores, en muchos, en Jaguares, en el Junior de Barranquilla, hemos tenido también jugadores en el Unión Magdalena, en casi todos los equipos del fútbol colombiano de la A y la B tenemos jugadores. ¿Cómo hace uno para competirle a equipos como Atlético Nacional, Deportivo Independiente, Medellín, en Vigado, que es especialista en divisiones inferiores? ¿Cómo sobrevivir 25 años reclutando jugadores y haciendo procesos exitosos, como el que se corona cuando escucha un gol de Roger Martínez en Racing? Javier, nosotros tenemos un lema que es formar ganando y hacemos una buena selección de jugadores desde la base, arrancamos desde muy tempranas edades, del alto rendimiento, casi desde los 7 años, y vamos con un grupo base nuestro y le vamos incorporando jugadores de Antioquia, e inclusive de otras partes del país, y tenemos un muy buen grupo de formadores, tenemos la idea de que los mejores técnicos no tienen que estar siempre en las categorías superiores, sino que tenemos muy buenos técnicos en las categorías de formación, y yo creo que este es el éxito que tenemos, el apoyo que tenemos técnico de capacitación, y pues que nosotros realmente también estamos pendientes con la experiencia que hemos adquirido de todos los grupos, inclusive haciéndole más entras y saludos a los infantiles. Hola, muy buenas tardes, quiero saludar a Chucho, en este día maravilloso que tiene Chucho, Chucho, te estoy saludando desde Jericó, ¿cómo estás? Oiga, Juan es uno de los que se mantiene pendiente del proceso, y tiene muy en cuenta la promoción de los jugadores nuestros cuando van debutando, les hace un seguimiento permanente. Chucho, tengo 5 jugadores de la escuela de la madre en Laura, sobre todo delanteros. Podríamos hablar de una negociación a futuro, ¿te parece? Chucho. Chucho, un abrazo, feliz sábado, que el sábado va a ser la celebración, los 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Para todos los compañeros, para Juan Pablo, que vamos a cobrar no derechos de formación, sino de avispamiento. Porque no creció, no creció mucho. Un abrazo, Chucho, muchas gracias. ¿Para el profe Álvaro o no? No, pues imagínese, Álvaro Saldarria, que en paz descanse, apenas estamos bregando a reemplazarlo, como con 4 o 5 personas reemplazamos una, porque es muy difícil. El profe Álvaro, entrenado en la UPB, el hombre. Claro, y estuvo con Chucho. Cuando uno decía un gol, le decía, ¡Oh, tremendo pepino! Era lo que decía el hombre. ¡Ja, ja, ja, ja!